Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando de un punto que mucha gente pasa desapercibido. La gente cree que no hay que aprender a hacer una presentación o un show para ser efectivo en real estate. Definitivamente hay técnicas, hay un cómo, hay un proceso, hay elementos que hay que considerar. Y muchas veces creemos que no necesitamos complementar nuestras visitas o nuestra planificación de showings, como se llama en algunos países, para tener efectividad. Y definitivamente sí, hay una cantidad de estrategias, ideas, tips que hoy vamos a compartir para aumentar nuestra efectividad en showings. Entonces voy a compartir la presentación en este momento con ustedes y voy a invitarlos a que silencien sus micrófonos. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, esto tiene mucho más técnica de lo que imaginábamos. Y hay una cantidad de estrategias que aquellas personas que aplican normalmente tienen mucho más efectividad. Entonces, bueno, primeramente entender el embudo de nuestro negocio. ¿Cómo funciona nuestro negocio? Bueno, primeramente tenemos un requerimiento de un cliente, un lead, a través de una llamada, a través de un contacto por la web, una respuesta por correo electrónico, las redes sociales. Y también puede ser por un referido. Y ese primer paso normalmente pasa, pasamos a un segundo paso donde creamos una conexión con este cliente, donde tenemos que indagar qué es lo que el cliente está buscando y tenemos que profundizar en lo que el cliente necesita. Esta etapa es sumamente importante y yo normalmente me tomo el tiempo necesario para hacer las preguntas respectivas. Hay otro entrenamiento en el cual hacemos la explicación de cuáles son las preguntas que debes hacer, si es un cliente comprador, si es un cliente que va a alquilar o si es un cliente vendedor. Porque cada uno de los tres o cuatro tipos de clientes que podemos tener tiene necesidades diferentes y hay que hacer las preguntas correctas. En este proceso de indagación puede ser una entrevista, puede ser una llamada telefónica, pero no lo limites solamente a tres o cuatro textos por WhatsApp. Los profesionales inmobiliarios que se dedican con esto, que tienen mayor efectividad, normalmente dedican el tiempo necesario para indagar las necesidades del cliente. Hacer una llamada para verificar qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, cuánto es su capacidad de compra o cuál es su máximo límite de venta, de bajar el precio de venta. Si hay alguna condicionante que pueda acelerar o que pueda retrasar la operación, es importante esta etapa. En el caso de compras, bueno, cómo están sus impuestos, cómo está su crédito, hay una cantidad de cosas que hay que indagar antes de proceder a enviar opciones. La mayoría de los profesionales poco efectivos, Gilberto, empiezan a enviar opciones sin hacer muchas preguntas. Se meten en el sistema y le envían 15, 20, 30 opciones. Ese es el tercer paso. Y aquí entonces hay otra recomendación. ¿Cuántas opciones debo enviarle a un cliente cuando ya entiendo qué es lo que necesita? ¿Cuándo entiendo cuáles son sus criterios de compra? ¿Cuándo entiendo cuáles son sus necesidades? Nuestra recomendación es que no pase de 10 alternativas. Y de hecho, lo que yo estilo a hacer es que le envío 10 y le digo, de esas 10, dime cuál es de esas 3, de esas 10, elige cuáles son las 3 que primero quieres ver para yo identificar cuáles son los gustos del cliente. Normalmente eso a mí me funciona. Cuando es un cliente internacional, inclusive le envío menos porque no quiero confundir al cliente. Y es muy fácil, es muy fácil que se confunda. Es súper fácil si tú le envías muchas propiedades. Yo solamente le envío muchas propiedades a aquel cliente que no sabe lo que quiere y que yo no quiera perder ni un minuto de tiempo. Es una persona que dice, yo quisiera empezar a ver. Le pones un correo automático de esos que cada vez que salga una con un filtro determinado suficientemente amplio como para que le lleguen algunas propiedades y todos se los mandas a ellos, pero te olvida de ese cliente. El cliente que tú sí sabes que te va a comprar, aplico perfectamente la misma tuya. Entonces, entendiendo que después enviamos las opciones, a mí me funciona bien el tema de definir la visita. El definir la visita es sumamente importante porque si yo no logro convertir, preste atención, si yo no logro convertir un cliente interesado, un referido, un comprador, alguien que me contacta a una visita, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Si yo no logro traducir, convertir un lead a una visita, estoy matando mis clientes, estoy matando mi negocio. Yo debo aprender a convertir ese lead, ese interesado en un showing y ese showing me va a llevar a una venta. Ahora, ¿cómo yo convierto un cliente en visita? Bueno, primeramente, a mí me funciona decirle, ok, ¿qué día tienes disponible para hacer la visita? Eso es una opción, pero la que a mí más me gusta es decirle, ok, yo puedo los miércoles y los jueves a tal hora. ¿A qué hora te convienen a ti? O sea, siempre es importante mostrar que tú eres una persona ocupada y que no estás dispuesto todo el tiempo a cualquier momento que la persona te diga, sino que sencillamente tienes que definir espacios de tiempo, límites de tiempo. Porque si no, el cliente te va a decir, bueno, no, ahí hablamos y decimos, ve mandándome las opciones y vamos evaluando. A mí me ha funcionado también decirle al cliente, ok, vamos a agendar este sábado y de aquí al sábado mi compromiso es enviarte todas las opciones para que decidamos cuáles son las tres que vamos a ir a ver. ¿Qué te parece? Entonces ya envisiono al cliente para que el sábado sea el día tope donde tenemos que decir cuáles son las tres opciones que vamos a ver. De esta manera concreto la visita. Otra de las cosas es que yo siempre parto de mi agenda. Yo le digo, ok, dentro de mi agenda, tú puedes después a las cinco de la tarde. Ok, yo solamente puedo el miércoles y el viernes después a las cinco de la tarde. ¿Cuál de los dos días te gusta o prefieres o te conviene más? Y siempre le doy dos alternativas. Pero el hecho de que debemos nosotros tomar la iniciativa y el control para definir la visita antes de que el cliente nos diga, mándame las opciones y después vemos. Así no funciona. Porque a veces el cliente no está tan apurado y quiere que le envíes opciones para verla dentro de tres semanas. Entonces yo le digo al cliente, mira, dentro de tres semanas estas opciones que te estoy enviando no van a estar en el mercado. Entonces ya yo sé que no voy a perder el tiempo. Más en los días de hoy, ¿no? Y más como están las cosas hoy que no dura nada. Entonces hay que hablarle al cliente aún más sinceramente y con más énfasis en eso que acabaste de decir. No, es que me gusta. Yo voy a ver si las analizo de aquí al fin de semana. Ayer, ayer domingo, un cliente me manda una propiedad y me dice, yo la quiero comprar. ¿Cuándo salió? Me meto en el MLS, allá en Orlando. Salió hace dos días. Y el cliente me dice, oye, la quiero comprar. Está súper barata. Yo le digo, bueno, mire, señora, ¿cuánto quiere ofertar? No, pero es que yo la quiero ver. ¿Cuándo la quiere ver? El fin de semana que viene. Yo le digo, es muy probable que ya hoy, si está barata, no esté disponible. ¿Cuánto quiere ofertar? Quiero ver primero para ofertar. Señora, es muy probable que el que la va a comprar ya está pasando la oferta full price o por encima del full price. Así que es muy probable que usted no la tenga. Déjeme revisar, déjeme llamar por teléfono. Llamo al Realtor y el Realtor me dice, ya no estamos aceptando más ofertas. Full of, hemos recibido cualquier cantidad de ofertas. ¿Cómo, cómo esa señora pretende esperar hasta el fin de semana que viene? Y yo le dije que yo martes, yo martes y miércoles tengo que estar en Orlando. Entonces yo le dije, ¿y cómo usted pretende? O sea, usted pretendía que yo la fuera a ver el martes para darle respuesta, para que usted el fin de semana que viene. Señora, usted está, claro, no se lo dije así, pero señor, usted está desfasada con el mercado. El mercado no está así. Hoy en día tienes que hacer ofertas antes de incluso ir al showing. Antes de ir al showing, porque recuérdate que por ley tú vas a tener siete días, diez días para echarte para atrás por el long period. Pero tú no, tú no, el inspection. Pero tú no tienes, no tienes que ni siquiera, Johnny, creo que debes añadir a esto que estás mencionando. Yo honestamente recomiendo hoy pasen ofertas antes de mostrar la propiedad. Si la propiedad le gusta, o sea, si previamente a la persona le gustó, porque es que si no la vas a perder. Cuando tú la, cuando el mercado está tan, 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 tan agresivo, que si tú pretendes ir a ver la propiedad para después pasar la oferta, ya es tarde, ya es tarde. O sea, sale una propiedad al mercado, más que nunca tener al día las auto alertas, los auto email, más que nunca. Hoy en día se utiliza el triple del énfasis con el que lo hemos promocionado otras veces. El auto alert o los auto email. Te llega una propiedad, pasa oferta. No esperes, pasas oferta. Te ganas la oferta, te ganes o no te ganas la oferta. Pasa la oferta y después vas a ver la propiedad. Y te la ganes o no te la ganes. O sea, si no te han dado respuesta todavía, tienes chance para ver la propiedad, echarte para atrás si no te gusta. Pero pasa la oferta inmediato. Entonces, hay que hoy en día acotar a lo que tú estás diciendo, Johnny, de que tienen que, tienen que llevar al cliente a esas, de esas 10 que tú le dices, las 3, pero tienes que ser incluso tan agresivo de decirle, de esas 3 tenemos que pasar oferta hoy. De esas 3, ¿con cuál? Como tú bien dices. Y yo he usado mucho lo que tú me has enseñado. Y de esas 3, ¿cuál te gusta más? Ni siquiera es dejarle el radio abierto como para que la persona se busque una de las otras que no sean esas 3 que tú, que ya el cliente escogió. Si no, de esas 3, ¿cuál te gusta? ¿Te gustan 2 de las 3? ¿Sabes qué? Pasa oferta de 2 de las 3. Pasa oferta. Porque igual tienes durante el periodo de inspección para retirarte. Entonces, lo que tienes que tener es un gran cuidado porque estás haciendo un contrato doble, ¿no? O sea, estás haciendo dos contratos. Pero sea como sea, el mercado de hoy obliga a que tienes que ser sumamente agresivo. Gracias, Gilberto. Gracias. De hecho, es lo que quería comentar ahora. Y es que este webinar está preparado, está creado en condiciones normales del mercado donde el cliente tiene la opción de salida, de evaluar. Pero en este momento particular, el mercado de Florida, y voy a hablar específicamente del mercado de Florida porque probablemente en otros mercados en Colombia, en Latinoamérica, en México, pueda ser muy diferente. El comprador tiene muy poco poder con respecto al poder que tiene el vendedor porque hay menos de un 40% del inventario disponible contra el inventario que había el año pasado en esta misma época. Entonces, eso le da más poder a los vendedores. Por eso es que están recibiendo muchas ofertas rápidamente, inclusive antes de conocer, de visitar los inmóviles. Este es un webinar que me ayuda a entender qué estrategias debo aplicar cuando, en condiciones normales, un comprador quiere tomar algunas, algunas, este, se quiere dar el tiempo para evaluar. En este momento, la ventaja para nosotros en real estate es que el comprador no tiene tiempo para evaluar. Tiene que tomar decisiones rápidas. Exactamente. El inventario, Johnny, el inventario está muy bajo, muy bajo de viviendas, sobre todo viviendas unifamiliares y como yo siempre digo, a pesar de que de repente no mucha gente, habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, el inventario está muy bajo en todas partes, menos en donde hay edificios altos. Básicamente en toda la costa este, sureste de la Florida, que es desde Miami hasta Aventura, esa zona, hasta incluso Boca Ratón. Donde hay inventario, hay todavía, todavía, bueno, y el inventario se ha ido agotando, pero todavía es un seller market, pero es un buyer market, pero en el caso de las viviendas unifamiliares, como hay muy poco inventario, todavía el mercado es de los compradores y será por lo menos por un año más. Entonces, si el mercado de los compradores es lamentable o afortunadamente los clientes que seguramente tenemos nosotros, gente que quiere comprar, entonces el mercado es de los compradores, o sea que el mercado lo tienen en la mano los clientes de nosotros. Somos los que, discúlpame, es al revés, perdón, disculpan, no sé qué estás pensando, el mercado es de los vendedores. Entonces, es una desventaja para nosotros que tenemos el cliente que quiere comprar, pero nosotros no somos los que mandamos. Sí somos los que mandamos en Miami hasta Fort Lauderdale, hasta arriba, hasta Boca Ratón, pero no somos los que mandamos cuando hay poco inventario. Entonces, hay que pensar muy bien a la hora de hacer estos showings, porque yo sugiero que antes del showings se pase la oferta en forma agresiva. Recuerden que siempre, como decía el otro día una Rialto con quien hablé, hoy en día no se trata de pasar ofertas, hoy en día se trata de ganarse una oferta. Si te ganaste una oferta, celébralo, pero celébralo porque fuiste, bueno, bendecido con la posibilidad de ganarte la oferta. Pero eso usualmente no está sucediendo ahorita por tanta demanda que hay. La preconstrucción está mandando ahorita mucho. El que puede comprar, yo por lo menos es un tema muy personal, estoy apuntando a preconstrucción muchísimo, porque es donde podrían haber inventario. Y las empresas constructoras no están, a pesar de que ya están corrigiendo, lo cual eso también es malo para nosotros. Antes, yo siempre he dicho que las empresas constructoras venden, Johnny, de grupos de casas, ¿no? Que si la primera etapa, que si la segunda etapa, la tercera etapa. Hoy en día ya no. No, están cambiando los diseños de venta, los procesos de venta de estas empresas preconstructoras. Entonces, lo que están haciendo es reduciendo las etapas, pican las etapas en partes. Entonces, sale una segunda etapa, pero ellos solamente van a vender cinco casas. Entonces, se venden las cinco casas así y le suben el precio. Y así van, venden otras cinco y le suben el precio. Y venden otras cinco y le suben el precio. Y así van. Esta situación promete mantenerse por lo menos por un año más. He estado leyendo muchísimo. Todos los días leo información y leo artículos que así lo explican, ¿no? Si es una situación de un año, vale la pena a lo mejor comprarse nosotros mismos, comprarnos una propiedad en preconstrucción que vamos a saber que comprando una financiada vamos a lograr hacernos de capital porque la propiedad va a subir de precio. Entonces, si va a subir de precio y me compro una propiedad incluso costosa, ojo, con responsabilidad, cada quien es dueño de sus decisiones, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que tú te compras una casa de 500 mil dólares y aportas solamente el 10%, que son 50 mil dólares si los tuvieras, y la propiedad a final de año ya no cuesta 500, sino ya cuesta 600. Entonces, con los mismos 10 mil dólares que diste tú, ahora tú vendes la propiedad y te ganaste 100 mil dólares sobre 10 mil dólares. ¿Cuánto fue el ROI? Enorme. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, me estoy yendo, discúlpame, Johnny, del tema que lo tienes también estructurado, pero sí solamente quería hablarles del show-in como tal que de repente considerar el tema de la preconstrucción para hacer los show-in eficientes o efectivos en función de la preconstrucción o de la construcción secundaria, el mercado secundario, pero primero pasar la oferta y después el show-in. Gracias, Gilberto. No te preocupes. Entonces, ¿cuál es la intención de este webinar? Hablar en condiciones normales. Podemos entender que tenemos un proceso que nos va a llevar al cierre, pero que ese cierre obligatoriamente debe pasar por una visita y en condiciones actuales del mercado debe pasar por presentar ofertas de manera más agresiva. ¿Ok? Que es importante entender que los show-ins deben ser experiencias de venta. ¿Qué es una experiencia de venta? Bueno, que no es solamente ir y mostrar la casa, es convertir ese momento en una experiencia de venta. ¿Cómo lo hago? Yo primero parto de dos declaraciones que siempre me repito desde que empecé en el negocio de bienes raíces. Inmueble mostrado y inmueble vendido. Y no voy a decir voy a hacer un show-in, digo voy a cerrar una operación. Bueno, mucha gente cuando tú hablas en el día a día del equipo te dice, no, que tengo tres visitas, que tengo cinco visitas. Yo los corrijo y les digo, tú no vas a hacer tres visitas, tú vas a ir a cerrar un negocio. Porque nos programamos a hacer visitas. Realmente nos tenemos que programar a cerrar negocios, no hacer visitas. Claro, estadísticamente, ¿cuáles son los números? Estadísticamente los números son de que, en nuestra experiencia, de cada diez visitas para comprar un inmueble, en condiciones normales, se cierra una operación. Ahora no, ahora es muy diferente. Ahora estamos haciendo, estamos haciendo tres ofertas y estamos haciendo dos visitas. Estamos haciendo más ofertas que visitas, porque las condiciones cambiaron completamente. Y en renta, en el tema de las rentas, aplica igual. Porque acuérdate de algo, esta locura de mercado está funcionando para las ventas, pero también está ocurriendo que las opciones de renta están mucho menos, ya se consiguen menos opciones para rentar. Los alquileres están aumentando en este momento el mercado. Pero en condiciones normales, tú también tienes, como no hay tantas alternativas, de cada cinco visitas, tú cierras un alquiler. Entonces, si tú quieres llevar tus estadísticas, tu negocio, tú puedes al cerrar el mes verificar, bueno, cuántas visitas hice en el mes. Mira, hice ocho visitas y cerré dos negocios. Ah, bueno, estás en los números. Hice, incluyendo rentas e incluyendo ventas, estás en los números. Entonces, es importante llevar esas estadísticas. Entonces, recuerda esto, inmueble mostrado, inmueble vendido. ¿Voy a realizar un show? No, voy a cerrar una operación. Otra cosa es entender lo que yo les explicaba al principio, que antes de presentar y cerrar, yo debo aprender a empatizar, conectar, escuchar e indagar. Y generar preguntas para precalificar a mi cliente, para entender qué margen de flexibilidad tiene, qué ha visto, qué no ha visto ya, qué le gusta, qué no le gusta. Y entender también qué tipo de cliente tengo. Yo les voy a recomendar que lean el libro del arte de la guerra o que lean el libro de los cuatro arquetipos de la personalidad, Enriquezca su personalidad, de Florence Littuart, donde hablan de los tipos de clientes. Florence Littuart habla de colérico, flemático, sanguíneo, melancólico, no voy a entrar en detalle ahorita. Y en el arte de la guerra se habla de los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Pero básicamente es que hay clientes de clientes, hay clientes que toman las decisiones muy rápidamente, hay clientes que necesitan analizar con detalle todas las opciones, hay clientes que son emocionales y que se van a llevar por, quizás, por picos emocionales, los llamamos los sanguíneos o los emotivos. Y están los clientes que son muy aterrizados, que son muy cautelosos para tomar decisiones y que hay que de alguna manera empujar o mostrarles los números muy seriamente para que puedan tomar una decisión. Entonces, dependiendo del cliente que tengamos enfrente, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma en cómo te cuadra la cita y te fija y ya él lleva o no lleva el control de la operación, porque hay clientes que les gusta llevar el control y te dicen necesito ver las opciones y tengo mañana a las cinco de la tarde y muéstrame solamente esto porque esto ni me hagas perder tiempo porque tengo que tomar la decisión ya. O sea, ya tú sabes que es un cliente que está listo para tomar decisión. En cambio, hay otros que te llaman y te dicen estoy viendo pero no me termino de decidir. Otros que dicen no he visto nada, estoy perdido, ayúdame a comenzar. Entonces, cada cliente tiene una forma de ser guiado. Y hay clientes que te dicen no voy a analizar nada hasta que me muestren los números. Esos son clientes tierra completamente. Son clientes que necesitan evaluar números antes de ir a conectarse con una propiedad. Están evaluando básicamente el negocio más que la propiedad. Entonces, en todo caso, perdóname, Johnny, que en todo caso debe ser educado. Todo cliente debe ser, nosotros debemos enviarle una fotografía de lo que está pasando actualmente. Sobre todo el día de hoy, ¿no, Johnny? para explicarle, debemos explicarle al cliente, miren, hoy en día la situación es así, gústete o no, seas tú el que esté súper ocupado y no tengas tiempo para el show, sino solamente dentro de una semana hay que decirle con gusto, usted es el que manda, si usted puede, ya estás decididísimo como tú dices, el fin de semana, lo único que te quiero decir es que el fin de semana te va a mostrar otras propiedades, no te va a mostrar las que yo te acabo de mandar que te gustaron, pero ¿por qué yo quiero ver esta? Es que no va a estar disponible, ya se va a vender, pero no, pero es que yo quiero esta, no, lamentablemente no vas a poder ver esa porque el fin de semana ya van a haber otras propiedades, si estuviese por casualidad disponible, la que te gustó a ti ayer, chévere, pero es muy probable que no, entonces yo te voy a mostrar el fin de semana sí, las que tú quieras, sí, solamente que estén disponibles para ese momento, pero ¿cómo va a ser? Lamentablemente así es el mercado hoy en día, los españoles que iban a venir, Johnny, socios míos, de ella, que venían a invertir, venían con el chip de que yo voy a comprarme 20 apartamentos, 30 apartamentos, pero yo voy a pasar una oferta de tanto y pasaron una oferta, la propiedad costaba ponte 3 millones y pasaron una oferta de 2 millones y medio, se la pegaron por la cabeza, me dijeron a mí, o sea, olvídalo, olvídalo, no me interesa venderle, rebajarle, 500 mil dólares sobre 3 millones de dólares ni siquiera contra oferta, Hugo, simplemente olvídalo, olvídalo, yo las vendo, las listo en el MLS y las voy a vender por más de los 3 millones, así que, no, yo les decía, pero es que te vamos a comprar las 20 propiedades de una sola vez y tú sabes, te economizas todo el tema de enlistarlas, olvídalo, si listarla me cuesta 500 mil dólares, las voy a listar, pero la voy a vender por encima de 3 millones, entonces, hay que añadir a todo lo que tú estás diciendo, el hecho de la educación al cliente en función de las, de la realidad actual, los arquetipos distintos que hay, fuego, aire, agua y tierra, tienes que, tienes que siempre darle la fotografía de lo que está pasando para que él sea fuego, tierra, aire o tierra, que sea en función de la foto actual, no en función de lo que yo quiero ser porque yo soy el que mando, tú no mandas, el mando es el mercado. Bueno, te lo voy a decir más simple, en este momento solamente están comprando los clientes fuego, los indecisos, los aterrizados, los agua, se están quedando sin opciones, están viendo cómo pasa el mercado en frente a sus narices, es un momento de fuego, es un momento de tomar decisiones rápidas, es un momento de evaluar rápido y tenemos que educar a nuestros clientes en qué está pasando, pero eso no siempre pasa, por eso tenemos que tener el contexto completo. Es correcto, qué bueno. Muy bien, entonces, otra de las cosas interesantes es el estimular los sentidos, una de las recomendaciones más, más trascendentales es que debo utilizar la fórmula vaca, a mí me gusta la fórmula vaca porque me recuerda que debo conectar en términos visuales, auditivos y kinestésicos con el inmueble. A mí cuando veo esta foto me recuerda que tengo que hacer ejercicio, no sé por qué. Entonces, debo conectar a través de los sentidos y cómo yo conecto a través de los sentidos, bueno, muy sencillo, primeramente, estimulo todos los sentidos y le digo a las personas a través de la imaginación cómo puede visualizar su casa llena de la familia o celebrando un cumpleaños, puede escuchar el ambiente, el sonido, las aves o el silencio que puede haber en ese lugar o puede sentirla, puede percibir el espacio, la amplitud o la comodidad o la altura que representa esa propiedad. Entonces, es importante pasearnos por los tres elementos para que haya una conexión a través de los sentidos. Continúo. Otra de las cosas es entender que hay mucha gente que solamente envía correos y no le hace seguimiento a los clientes. Enviar correos no hace ventas. Entonces, está bien mantener los correos a los clientes informados enviándoles opciones, pero eso no es suficiente. Yo tengo que generar una conversación de venta y esa conversación de venta tiene que, depende del mercado, tiene que convertirse en un showing o no, dependiendo de, por supuesto. Mira, hay algo que tú mencionabas, Gilberto, que a mí me parece muy importante. Yo he llegado a tener clientes que ni siquiera les envío las opciones porque confían tanto en mí que yo les digo ¿cuándo puedes ver? Entonces, yo les digo mira, yo puedo mostrar contigo el viernes a las cuatro de la tarde. Ok, el viernes a las cuatro de la tarde nos vemos. Pásame la dirección de la primera que vamos a ver. Es lo único que me dicen. Y yo llevo el control absoluto. Yo quiero tener eso. Yo quiero decirles mira, nos vemos a las cuatro en tal lugar y de ahí vamos a ver dos opciones más que elegir para ti. Y el cliente dice ok, amén. No caes en el juego de enviarle 15 opciones, 20 opciones, 30 opciones. Totalmente. Claro, porque te lo has ganado, ¿no? El cliente sabe que tú has escogido muy bien tus propiedades y hay otra cosa adicional, Johnny. Cuando uno escoge las propiedades es un arte también, ¿no? Porque no es escoger la que tú creas que es mejor. Tú se supone que tú para poder escoger una propiedad debes haber establecido tu farming. O sea, el farming se supone que es el lugar donde tú conoces muy fácil y por eso es que vas a aconsejarle a tu cliente cómprate esta o aquella o aquella confía en mí y es lo que tú te vienes ganando porque el cliente sabe que tú te conoces las zonas que tú le estás mostrando. Pero tienes que haber hecho un trabajo previo al haberle mandado a las propiedades y era conocer la propiedad o si es tu zoning o tu farming estás cómodo porque ya tú sabes qué son. Pero también debiste haber llamado a esos Realtor para estar seguro de que las condiciones colocadas en el MLE son las que son y debiste haber hecho tu research para estar doble garantizado que en efecto la propiedad se quiera rentar si se puede rentar o que la propiedad sea y cumpla con los requisitos de tu cliente o que esté disponible o que esté disponible pero el día en que te equivoques ni que Dios lo quiera allí es donde la cosa cambia radicalmente. Claro, deterioras la confianza. Otra de las cosas importantes es la recomendación de hacer no más de tres visitas en un día. Yo, mi recomendación es tres visitas máximo cinco visitas si están en la misma ubicación y utilizo el siguiente criterio muestro de primera la que menos creo y la que más creo que se acondiciona a lo que el cliente quiere la muestro siempre de tercera. Es la que yo utilizo. ¿Por qué? A ver, a veces muestro la que está fuera del precio de primero para que luego pueda él comparar y siempre yo quiero generar después de cada visita un espacio para tomar decisiones por eso la tercera visita es la que es más cómoda si yo considero que la tercera opción que le voy a mostrar es la que más se adecua a sus condiciones yo voy a tener menos estrés para salir corriendo a la próxima visita no tengo una próxima visita entonces voy a poderme sentar con él a conversar porque a veces sales de la primera casa y tienes que salir corriendo a la segunda casa o a la tercera porque el tiempo es corto y no te da tiempo de sentarte a revisar con el cliente. Lo que sí siempre recomiendo es que después de hacer las visitas te tomes un tiempo para hablar con el cliente y decir ok de lo que viste que estás listo para evaluar que estás listo para ofertar que estás listo para decidir que te gustó más bien si no haces esa conversación te conviertes en simplemente un mostrador no en un asesor efectivo no en un productor qué otras cosas recomendamos siempre recomendamos llegar 15 minutos antes del lugar porque bueno eso sirve con la primera con la primera visita la primera visita te recomendamos que si está cerrada ya voy a hacer algunas recomendaciones tengo ahí unos tips que voy a pasar pero es importante que tú llegues y conozcas el lugar antes si no lo conoces si tiene si tiene puerta de entrada que verifiques cómo es el proceso para entrar si tiene seguridad etcétera hay una cantidad de cosas si está apagado el aire acondicionado que lo prendas o abras las ventanas para que se ventile la casa entonces tienes que de alguna forma estar prevenido en cuanto a los tiempos cuando vas a hacer una demostración otra de las cosas que recomendamos es bueno esto ya lo hablé de la visita previa para generar la ropa ejecutiva uniforme esto es importantísimo y esto es vital qué tipo de ropa estoy usando para ir con mis clientes si es fin de semana si es día de semana si es a primera hora yo tuve la oportunidad de estar con unos clientes que los atendí yo con chaqueta y los clientes llegaron con short y franela entonces la pregunta es ¿debo yo haber ido al short y franela para hacer empatía con ellos? ¿cómo debo haberme yo vestido? bueno siempre yo recuerdo un amigo que me decía tú siempre como caballero te puedes quitar la chaqueta y arremangarte las mangas y ya con eso te haces más casual y te conectas con el cliente si viene más informal no estoy diciendo que usemos chaquetas siempre pero si yo voy a venderle a un cliente una inversión o una preconstrucción debo ir por lo menos en chaqueta y las damas deben ir con faldas largas arregladas o también con sus chaquetas pero bien bien ejecutivas y formalas si es fin de semana puedes utilizar uniformes por ejemplo hay gente que compra camisas muy bonitas y les graba les monta el uniforme el logo de la marca y eso te permite trabajar los fines de semana particularmente a mí me gusta utilizar uniformes los fines de semana pero ya es decisión de cada quien utilizar una chemise bonita utilizar tus camisas de fines de semana que sean casuales ejecutivas es importante que elijas muy bien que tipo de zapatos jamás utilizar zapatos deportivos ni licras ni leggings para las damas en las demostraciones es importantísimo ok continúo esto es importante también de rescatar la mayoría de los profesionales inmobiliarios muestran características y realmente lo que compran los clientes son beneficios cuál es la diferencia entre una característica y un beneficio cuando yo digo esta propiedad tiene 125 metros cuadrados es una característica o un beneficio es una característica ¿por qué? porque estoy haciendo una descripción de medidas cuando yo hablo de beneficios hablo de qué beneficios puede traerme que tenga 125 metros bueno eso significa que estás pasando Cristóbal de una casa más pequeña a una casa un poco más grande tienes 20 metros más para disfrutar con tu familia vas a tener más espacios para compartir siempre me voy a los beneficios si yo digo esta casa tiene un cuarto adicional en la planta baja lo que te trae como beneficio es que cuando tengas visitas tus invitados van a poder tener espacios privados y tu familia va a poder tener su propio espacio arriba siempre debo mostrar los beneficios antes que las características de hecho la fórmula que se recomienda es presento la característica por ejemplo esta casa tiene cuatro puestos de estacionamiento esa es la característica es descriptiva y hago un puente y digo lo que te permite lo que te beneficia en entonces presento el beneficio recuerda que los clientes compran son beneficios no características ok continúo voy a hacer voy a hacer ahora unas 21 tips para mostrar inmuebles algunos de ellos ya los hemos dicho pero los voy a decir rápidamente vayan tomando nota 21 tips no caigas en la trampa enviar solo por correo después de enviar máximo cuatro correos de manera inmediata una fecha para la visita ya que esto generará una conexión emocional con el cliente planifique varias visitas con el cliente para conocer los inmuebles es recomendable que no se exceda un máximo de tres visitas por día dejando siempre el mejor inmueble al que se acerca los criterios del cliente para mostrar convocción 3 si conoce el inmueble debe llegar 15 minutos si no lo conoce 30 minutos cuando llegue el inmueble si el mismo está deshabitado debe crear un ambiente agradable para que el cliente se recomienda encender el aire aquí en Florida casi siempre están prendidos los aires pero en otros países nosotros en Venezuela o en México tenemos que prender los aires abrir las ventanas colocar ambientado organizar el área entre otras si está habitado solicite al propietario que mantenga el inmueble en excelentes condiciones de orden y limpieza lleguen antes al inmueble para conversar con el propietario sobre el reporte de sus interesados de sus inmuebles 5 si la visita se realiza con otro realtor o otro corredor por ejemplo en Venezuela y en México se utiliza que se usa que el captador va a la visita estás obligado a asistir a la presentación si eres el captador debiendo conversar anticipadamente con el corredor los términos de la negociación se recomienda fijar sitios públicos para los encuentros con los clientes por un tema de seguridad me refiero también a temas internacionales cuando entramos a mostrar el inmueble se recomienda que no ingresen más de 3 personas debemos ser discretos y ahora con el tema del COVID mucho más no deben entrar más de 2 personas o 3 personas a una casa si las personas vienen si vienen más de 3 personas pídale al propietario si está allí que por favor desocupe el inmueble antes de hacer la visita pero no entre más de 3 personas al inmueble uno de los errores que cometemos es que viene toda la familia a ver el inmueble y son 8 entonces bueno entran primero 3 y luego 3 o en 2 grupos pero no entre toda la excursión dentro de la casa no es correcto y más en tiempos de COVID ok otra recomendación siempre debe mostrar las áreas menos bonitas del inmueble y terminar en las más bonitas las negociaciones se cierran en la sala de los inmuebles no en las puertas ni en el garaje ni en el estacionamiento se cierran en las salas entonces yo termino siempre la visita o en la sala o en la cocina Gilberto no sé dónde la terminas tú pero yo la cierro y yo termino o en la sala o en la cocina porque son los espacios donde me puedo sentar a conversar con el cliente igual igual tú lo que tienes que hacer es detectar la mejor área la mejor área para cerrar en esa área donde la gente sentada contigo ya fuera del show a veces si estoy mostrando edificios con vista cierro en el balcón si no hay obviamente brisa pero si hay una vista espectacular tienes que quedar parado entre la sala y el balcón pero siempre debes estar en la zona más de lujo de la propiedad en la presentación del inmueble se realiza la realiza el corredor no el propietario ¿qué significa eso? algunas veces caemos en el error de que el propietario entusiasmado empieza a vender su inmueble y empieza además a contar cosas que no debe contar bueno sí porque aquí esto que tuve fue una reparación que hice hace 5 años porque se me inundó la casa porque tengo que contar de que se murió una señora que tal y empieza a echar un montón de cuentos que no ayudan a la venta entonces tenemos que hacer la presentación nosotros no al propietario criterios para evaluación al momento de mostrar el inmueble debes hacer énfasis en los criterios que solicitó por ejemplo seguridad tipo de vecinos ubicación revalorización puntos cercanos amenidades y servicios o sea si la persona te dice yo quiero un inmueble que esté al lado del colegio entonces tú tienes que reforzar mire y este es el inmueble que yo le había mencionado que está justo al lado del colegio que usted me pidió siempre reforzar los criterios que el cliente te mencionó conecte emocionalmente a través de los sentidos ya lo hablamos no dejar la operación abierta debemos concretar el próximo paso para la visita paso en la visita yo normalmente utilizo esta técnica y es le digo ok si estás listo para comprar esta casa el próximo paso sería 1, 2, 3 y 4 se lo digo es muy fácil es más le digo es muy fácil solamente necesito 1, 2, 3 y 4 y voy al proceso de cierre se lo muestro fácil en el momento de la visita ok continúo debemos utilizar siempre el uniforme bueno ya hablaba del uniforme de los zapatos ejecutivos no salga a mostrar salga a vender 15 registre todas las operaciones lleve su control coordine seguimiento en un término de 48 horas es el tiempo que dura el pico emocional entre en condiciones normales ya sabemos que en condiciones actuales del mercado sobre todo en Florida no tengo 48 horas para decidir tengo que decir ya ok o tengo que decir inclusive antes pasar la oferta y luego ir a verlo si el cliente es de otro corredor debe ser respetuoso no entregando nuestras tarjetas ni datos indicando a este contacto indicando a este contácteme a través de su corredor esto es vital porque también habla de nuestro profesionalismo a veces hay colegas que confían sus clientes en nosotros y nos toca de alguna forma si somos los clientes captadores o listadores en algunos mercados y nosotros no tenemos que intercambiar teléfonos ni datos con estos clientes tenemos que respetar los clientes de los otros corredores siguiente ya los últimos cuatro presentes los beneficios y no las características puede planificar la hora para mostrar mi mueble para sacar ventaja de la vista del atardecer por ejemplo eso lo hago yo mucho cuando son propiedades que tienen atardeceres espectaculares entonces planifico son las visitas al final de la tarde y tengo que aprender a utilizar el super logbox en florida en otros lugares se utilizan otras formas de cerrar las propiedades y como agendar una cita usando showing time tengo que poner dentro de mi checklist de aprendizaje como hacer visitas utilizando showing time en el caso de florida voy a aprender a utilizar esta herramienta que brinda el mls para nuestra para organizar y planificar toda nuestra ruta inclusive te permite organizar la ruta para aprovechar el tiempo en distancia y todo esto entonces es algo que tengo que aprender como río ¿qué tienes que decir adicionalmente Gilberto todo lo que hemos hablado? Nada pana yo pienso que lo he dicho todo lo que pienso tal cual yo creo yo creo que el tema de hoy en día de la venta es un tema es un tema completamente es un arte no no todos nacemos para vender el tema de la venta se aprende se estudia hay algunos que nunca sabrán vender porque es un tema de naturalidad pero son muy buenos en la computadora son muy buenos en muchas cosas pero hay otros que si podemos ser mejores vendiendo y es un tema de la vestimenta de la actitud Johnny la actitud de una actitud donde como tú una vez dijiste no ser no estar en oferta en oferta correcto sino en demanda donde tú te sientas que bueno mira yo no puedo mañana yo puedo mostrarte o sea ¿por qué necesariamente el que tiene que imponer el día de tu agenda es el vendedor el cliente tuyo perdón ¿por qué? tú tienes que también darte tu puesto y decirle mira no puedo tal día ni tal otro sino tal día y parece mentira son cosas que se van se van este te vas te vas sintiendo tú mejor no pierdas cliente por eso importante pero si este empiezas tú a tener un poco más de personalidad de renombre oye cuando yo invierto mi tiempo es porque le voy a dar con todo y confía en mí pero no me pidas que venga el día que tú quieras este yo voy a venir yo puedo en tal espacio para que tú escojas hay que saberlo llevar es un arte tal cual lo que tú acabas de decir es un arte donde algunos ya lo hacemos naturalmente otros a lo mejor nos cuesta un poco más porque tenemos que estar pendientes de esto por eso estas no recuerdo cuántas fueron las que mostraste pero todas estas veinticuantas veintiuno veintiuno estas veintiún tips yo creo que hay que tratar de tenerlas como en una chuleta muy pequeñita como para que la revises antes de hacer los showings y de esa manera este el resultado va a ser les aseguro proporcional mire algo que me me pediste que hablara y ahora me vas a tener que pedir que me calle pero para complementar algo que es importante el tema hoy en día de las ventas el tema de la de la situación del real estate hoy es apasionante esto es esto es algo en donde el que lo disfruta y sobre todo que empiezan a recibir sus chequecitos muchos los que están conectados aquí ya han recibido sus cheques por ventas grandes que han hecho otros estoy seguro que están por hacerlo tienen contratos señores es el momento para triunfar es el momento para hacer showing es el momento para ahorrar incluso porque es el momento en donde vamos a tener mucho movimiento no podemos esperar hay que salir a la calle ya todas las estadísticas que tú has dicho Johnny de cada 10 propiedades que se muestren tenemos que escoger tres para cerrar una tiene que ser un hecho pero una decisión un tema de actitud no voy a mostrar propiedades voy a hacer cierres yo no tengo tiempo para estar mostrando propiedades yo tengo tiempo solamente para cerrar es humildemente mi conclusión Johnny a esta extraordinaria presentación que acabas de hacer gracias bueno ya con esto voy a cerrar el webinar y estamos los vamos a colgar en nuestro canal de YouTube ok